a seguir anunciándole cosas. Precisamente en nuestro informativo conocíamos esa noticia, se desarrollaba esa noticia de esas quintas jornadas sociales que tenían lugar en el Instituto Cristóbal Colón. Hoy queremos hablar con dos de los componentes de ese instituto, un profesor y su vicedirectora, precisamente, que van a estar con nosotros detrás en la pantalla. Ahí están Luis Enrique y Clea Martí, le vamos a dar la bienvenida a los dos. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues queremos conocer, hacer balance, conocer el objetivo de estas jornadas, hablarles un poquito a nuestros telespectadores de ellas, así que vamos a comenzar porque es una jornada que llevaba por título El poder del arte y que este año se ha querido reflexionar sobre el arte en tiempos de miseria, ¿no? ¿Quién me cuenta de los dos? Bueno, sí, la idea, este año el lema era el poder del arte, no queríamos que se quedara simplemente en una cuestión, pues eso, artística sobre la belleza. Creíamos que, aparte de hacer la pausa necesaria para contemplar obras de arte, queríamos tener esa pausa para reflexionar también sobre crisis, sufrimiento, guerras y demás. Historicamente, además, el arte ha servido para sentir, tocar la belleza, pero también para expresar la injusticia y el afán de igualdad. Además, se han analizado varias pinturas también, ¿no, Clea? Dentro de la jornada. Sí, sí, se han analizado pinturas, además, desde distintos ámbitos, ¿no? Desde distintos departamentos. La importancia de la jornada es que el centro completo participa. Entonces, pues, desde el centro de, desde el departamento de dibujo, por supuesto, con las obras, pero también algo muy llamativo, ¿no? Desde el departamento de física y química, que se ha hecho un estudio de los pigmentos, el departamento de matemáticas, ha hecho una programación para gafas virtuales también y una visita a un museo. La verdad que desde todos los departamentos siempre estamos implicados y eso se nota también en el ambiente del centro. Claro, habéis trabajado todos en conjunto y los alumnos, ¿cómo han recibido, cómo se han involucrado en el trabajo? Los alumnos se han implicado muchísimo. Los comentarios que hacen ellos con su lenguaje, coloquial, con los pasillos y demás, son del tipo, maestro, qué flipante todo, es una maravilla. Pero es que, además, yo creo que ellos llevan ya, de alguna manera, una huella de la jornada, ¿no? Porque algunos llevan varios años aquí y saben que, pues, bueno, que esa jornada siempre se ha querido que sean una serie de edad y saben que son unos días muy especiales. Y entonces, ellos las notan ya como suyas porque son las quintas y han sido muchos sentimientos los que se han fraguado por estas paredes, ¿no? Pero que ellos, además, no sería razonable que simplemente pusieran objetos artísticos que lo quieran. Ellos han participado. Una muestra puede ser el taller pictórico y artístico que hizo Garicoy y Cuevas. Todos los resultados de trabajos de colar, de cuadros y demás de dos alumnos están expuestos también después de la generosidad que trajo a aquel instituto este extraordinario pintor. Mi nombre es Luis Enrique Garicoy, es una de las personas que han colaborado en estas jornadas, pero habéis tenido muchas otras colaboraciones. Artistas como José Núñez, incluso en historia y literatura, habéis dado charlas y conferencias de profesores también de aquí de Sanlúcar, ¿no? Sí, siempre las jornadas tienen una doble vertiente, ¿no? Bueno, doble creo que se queda corta. Una son los trabajos que hace nuestro alumnado con el profesorado, pero luego las visitas que recibimos. Y este año la verdad es que hemos tenido la gran suerte de contar con Pepe Núñez, que ha hecho un mural sobre la guerra que ha quedado espectacular y además en tiempos de conflicto en Ucrania ha sido de gran relevancia. También vino Garicoy Cuevas, que es nuestro artista sanluqueño por excelencia y ha dado un taller fantástico sobre el arte y la guerra también. Ha venido María Jesús Hidalgo a hablar sobre la presencia de las mujeres en el arte. La escritora Regla Prieto, que ha hablado también de su libro Extraños Pájaros. Y bueno, ha llegado Isaac Rosa, que ha sido el flamante premio Biblioteca Breve de este año. Y Pablo Gutiérrez, que también viene a dar un taller de teatro y a hablar de su novela colomalismo. Y la poeta Victoria Jiménez, que es profesora también, y entonces eso de alguna manera hacía que la comunicación con los alumnos para hablar de romanticismo, de despedidas, de rupturas amorosas, de poesía, pues era especialmente directa. En realidad todos han sido con una comunicación muy fluida y lo más emocionante para nosotros es que en esos encuentros literarios, que muchas veces tienen esa apariencia intelectual, se sube y demás, la participación de los alumnos ha sido, vamos, yo lo que les pongo es emocionante. Habían hecho muchas lecturas y no dejaban de preguntarle a Isaac Rosa y a todos los otros autores y autoras que han estado con nosotros. Me refería que es un arduo trabajo porque, claro, preparar estas jornadas, bueno, pues contactar con todas las personas que han querido colaborar, preparar los talleres, bueno, pues poner el instituto, como decimos, patas arriba durante una semana, un arduo trabajo, pero que merece la pena, ¿no? ¿Podemos hacer balance positivo este año también? Sí, sí, siempre es un balance muy positivo. Bueno, como dices, poner patas arriba al instituto es necesario también, es necesario romper, pues, las constricciones del aula, ¿no? Sobre todo en tiempos de pandemia llevamos, pues, dos años en clase con unas restricciones muy fuertes y era necesario también que los alumnos y nuestras alumnas, pues, salieran del aula y vivieran experiencias nuevas que son muy enriquecedoras. Cinco años llevamos con estas jornadas. Yo quería saber cómo nace la idea y por qué nace la idea de estas jornadas, Luis Enrique. Siempre, sigue siendo, tienen que tener una premisa que es innegociable, que es las jornadas siempre llevan el objetivo jornadas sociales. Es decir, implican una especie de comunicación de salto del centro con la realidad, con la realidad más inmediata, más cruel, lo que sea. Son jornadas sociales. Entonces, lo que venga después, el lema, tiene que ser algo que nos facilite ese salto a lo social. Esa manera de estar con los humanos y tocar un poco, salir de las paredes, porque los profesores aquí, bueno, y las madres del AMPA que no paran de trabajar, toda la comunidad, creemos que un centro, si tiene alma, tiene que salirse, salirse, no quedarse solo en una programación curricular, sino que tiene que tocar la realidad. Y entonces, cada año que se plantea una jornada, se piensa en un ámbito, en un lema, y este año, pues eso, fue el arte, recordando ese, tocar el arte, pero el arte también en tiempo no solo de catarse, sino de tocarlo en tiempo de sufrimiento para ver y para volver la mirada de otra manera. ¿Qué otro tipo de proyectos plantea este centro? Cuéntanos, Clea. ¿Proyectos que tengamos en el centro? La verdad es que es complicado hasta decirlo todo de golpe, ¿no? Porque estamos embarcados en muchísimos. Acaban de concedernos el Erasmus, el Erasmus Plus. Estamos también en el Proa Plus Transformate, con excursiones, con visitas de las familias al centro, que es bastante importante en un centro como el nuestro. Por el contexto social en el que está enclavado. Tenemos el Impulsa, estamos en el proyecto también STEM, en el proyecto de ciencia y tecnología. La verdad es que son numerosos los proyectos en los que estamos y es que es muy enriquecedor, la verdad, el día a día en el centro porque no todos pueden ser libros de texto. Claro que sí. Yo recuerdo, ya hace unos años, cuando yo estaba en el instituto, que no se acogían en los centros educativos a tantos proyectos donde se implicaban al alumnado, donde se implicaba a todo el profesorado, a toda la comunidad educativa en general y ahora sí que los centros están muy vivos, ¿no? Sí, pero yo creo que están muy vivos y no es solamente una cuestión de generosidad hacia la comunidad o hacia el alumnado, sino yo creo que es también una cuestión de generosidad hacia nosotros mismos, porque es una manera de estar que de alguna manera nos facilita el estar de una manera más humana, es así, más humana y más conectado. Es decir, utilizando un lenguaje que no siempre sea el oficial para ayudarles y ayudarnos a analizar, a pensar, a contemplar y a actuar. Claro, es que es importante también que todo lo que hacemos aquí, pues también con el programa INICIA o con el programa ALDEA, es una posibilidad de cambio de su entorno. El alumnado tiene que darse cuenta que lo que aquí aprende le sirve para cambiar su entorno y para mejorar, que eso es muy importante porque a veces consideran que lo que está dentro del centro se queda dentro del centro. Pero es relevante enseñarles a que lo que está aquí dentro abre las puertas y sale fuera como eso, ¿no? Como un elemento muy potente de cambio de su alrededor y de su vida. Esta jornada sufrieron un parón por la pandemia, ¿no? Que todos conocemos. No sé si ha sido un antes y un después el vivir, ¿no? Todo lo que hemos vivido durante esta pandemia, todo lo que han vivido los alumnos, los profesores. No sé si lo han notado y han sido un antes y un después con respecto a los alumnos. Pues la verdad que sí. Han sido años muy duros, la verdad. Años en los que teníamos a nuestros alumnos y nuestras alumnas sentados en la silla sin poder moverse, sin poder salir de clase, con las mascarillas. Entonces esto era algo muy necesario. El tema de las jornadas de este año es precisamente eso, ¿no? El poder sanador del arte. Y el poder sanador del arte en tiempos de dificultad. Y en tiempos de pandemia ha sido muy revelador y muy necesario acercarnos al arte para poder tener una salida. Luis Enrique, ¿estamos pensando ya en las próximas jornadas? Vamos a respirar y a disfrutar todavía de esta, que como es tanto en el material como hemos comentado, pues creo ha pasado otros años también, pero en esta no merece más alargar más, porque además también de alguna manera, es que es tan feo que lo diga, pero si alguien entra en la sala de uso múltiple y contempla la transformación que ha sucedido, se creería que estaría en una galería de arte, de prestigio, de no sé dónde, ¿no? Entonces, eso nos va a obligar a seguir disfrutando, es decir, mantener todavía el curso a estas jornadas. Incluso invitamos a cualquier centro educativo previa a organización, por supuesto, que quiera realizar visitas guiadas a todo lo que se ha montado aquí, con explicaciones y demás. Solamente tiene que contactar con nosotros y necesitaríamos un horario para que cualquier centro que quisiera, pues pudiera ver lo que hemos hecho. Por eso digo que vamos a respirar, a disfrutar de esta, pero seguramente, en cuanto antes que acabe el curso, seguro que en algún café, en alguna conversación, empezaremos a hablar del siguiente leema de nuestras sextas jornadas sociales. Muy bien, pues muchas gracias Luis Enrique y Clea, un millón de gracias y enhorabuena por ese trabajo. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir a hacer un descanso cortito de publicidad, no se vayan porque a la vuelta tenemos grupo, grupo de sevillanas, vamos a conocer el nuevo álbum que acaban de sacar y vamos a ir abriendo boca para la semana que viene. Estamos viviendo en la Feria de Jerez, llega ahora la de Sanlúcar, pero será atrás la publicidad.